¿Qué tal querido televidente? Nos encontramos ahora en la Glorieta Santa Fe. ¿Por qué? Porque queremos darle un poquito del avance que se llevan las obras acá para lo que es esta etapa nueva, para lo que es otro de los puentes viales, donde sabemos que la inversión aproximadamente será de 130 millones de pesos. Obviamente vemos a nuestras espaldas que ya están realizando trabajos para lo que son las estructuras de los puentes, acá a la izquierda, obviamente el trabajo ha sido continuo, día, noche, día, noche, como cuando empezaron los primeros trabajos en este primer puente vial. Y sí informarle que ahorita a partir del 2 de julio se cerrará este carril del lado izquierdo para que pueda tomar sus precauciones y tome en consideración que al cerrarse uno de los carriles, pues la congestión vial se genera en mayor nivel, pero también informarle que este cierre de carril está hasta nuevo aviso. No tenemos una fecha exacta la que se tenga para decirle, no, pues para tal fecha ya va a estar abierto esta parte del carril. A mis espaldas, donde está la circulación vial del lado derecho, sabemos que ya también están marcados lo que son uno de los... donde van a poner la estructura del puente, ya está marcada acá del lado izquierdo y todavía más atrás, casi casi acercándonos a lo que es el puente del de Telmex, el famoso puente de Telmex, también será uno de los puentes que será recorrido para darle en este caso también cierto apoyo a todas las personas que circulan por toda esta glorieta Santa Fe a pie y que también sabemos es necesario que a futuro se vaya realizando los trabajos acá a mano derecha, como le comento, de también esta estructura que irán cambiando ya con el tiempo, que sabemos que esta obra está catalogada que termine aproximadamente en 200 días, estamos hablando que empezaron las labores en abril, más o menos a mediados de abril, pero que para octubre y noviembre aproximadamente deberíamos de ver concluida esta obra tan grande que va a generar desarrollo también para la capital. También importantísimo, toda esta parte de obra, todo este muro que se está realizando, va a significar que todo lo que son estos postes de aquí atrás de nosotros, lo que es el puente Telmex y aquí a un lado el Holiday Inn y Telmex, que aquí obviamente vamos a ver a lo largo del tiempo de toda esta obra, cómo se va a cerrar uno de los carriles y va a quedar solo uno acá abajo, uno acá arriba del puente, pero sí que la carretera se va a recorrer hasta acá a mi lado izquierdo, porque obviamente vemos que ya tienen un avance muy importante en toda esta sección para empezar a adecuar también parte de esta misma Glorieta Santa Fe, toda esta carretera que va a quedar concluida. Y como obviamente sabemos que la Secretaría de la SICOM, para no equivocarme, pues están trabajando a manera de marcha forzada para poder concluir estas obras a 200 días y que obviamente traen este compromiso por parte del gobierno del estado, pero sí, como usted puede verlo, pues los avances son evidentes y es importantísimo sí informarle a toda la población de Guanajuato que todos estos trabajos están siendo día y noche, importantísimo reiterarlo, porque a final de cuentas esto va a generar muchísimo desarrollo para la capital y más que nada para el desahogo de toda esta zona sur, que sabemos que es una zona muy complicada de tráfico vial constante, todos los días tenemos acá, y que a final de cuentas se puede visorear que a lo largo de más de 10, 20 años aproximadamente, podamos tener un crecimiento significativo de todo lo que es la zona sur y que obviamente es importantísimo también reiterar solo en este momento que hay que empezar a tomar las medidas precautorias, empezar a tener en cuenta que todos estos trabajos de obra pública como tal y por parte del gobierno del estado, hay que irnos con tiempo a todos nuestros lugares, a todos nuestros trabajos, hay que venir pensando en que hay que traer ya tiempo de sobra, porque obviamente sabemos que el tráfico vial va a aumentar muchísimo y que sabemos perfectamente que podrán incrementar los tiempos de los camiones, de los taxistas, de todo, obviamente hay que irnos preparando, porque el desarrollo en Guanajuato en esta ocasión, todo esto que se viene realizando, como le comento, que el puente se va a recorrer, que se va a adherir, más bien se va a incrementar otro carril y aparte lo del puente, es un crecimiento inevitable para Guanajuato, pero sí que se vaya preparando con tiempo, como le comento, para que obviamente no nos lo agarren en curva y que sí tenga bien presente el día de hoy, a partir del día de hoy, desde las 6 de la mañana, se cerró uno de los carriles acá adelante y tome sus precauciones. Podemos ver que ya realizaron la labor aquí al lado izquierdo, removiendo lo que era el pavimento y un poquito de lo que es la banqueta para generar a futuro también que el mismo sentido vehicular que viene de acá adelante, que va llegando a la Glorieta Santa Fe, vamos a abrirlo y van a entrar ustedes hacia arriba por el puente. Sabemos que es un trabajo temporal para darle desahogo. Cuando comiencen ya las labores más adelante, aquí al lado izquierdo, de lo que es este carril, que empiecen a generar las bases de lo que va a ser el puente vehicular, pero sí es importantísimo mencionarle esto como tal. Sabemos que el crecimiento va a continuar, pero sí, tome en cuenta que va a tener, para toda la gente que viene a zona sur, va a tener que circular por arriba del puente y va a ser un carril de venida, uno de ida. Importantísimo toda esta información que le hemos dado el día de hoy, que vaya contemplando todos estos cambios que se van a venir dando en Guanajuato temporalmente, pero que obviamente tome a consideración todos los tiempos y lo que implica el tráfico vehicular. Sin más que decirles, con imágenes de Alejandro Abundes, Eduardo Chowell Mendoza.